Con la siembra de un centenar de árboles que se harán apadrinados por igual número de estudiantes del sector, se celebró en el corregimiento de Felidia el Día Internacional de la Madre Tierra. El material forestal fue entregado por la CBC. Funcionarios y comunidad participaron de la actividad. Esta es una de las actividades que se celebran en abril para celebrar el Día de la Tierra. Estudiantes de la institución educativa José Holguín Garcés, ubicado en Felidia, corregimiento de la ciudad de Cali, realizaron la siembra y apadrinamiento de 75 árboles dados por la Dirección Ambiental Regional. Este evento fue organizado por la Asociación Cultural y Recreativa Amigos de Felidia, en colaboración con la CBC, el DACMA y la Población del Corregimiento. Nos dio la idea para festejar el Día de la Tierra, hoy 22 de abril. Esto lo hicimos con un fin más que todo de que los niños tomen conciencia de la importancia de una reforestación, más que todo, que se pueda llevar con un criterio más de familia, más en composición de la misma cultura de los niños. Para la realización del evento, 20 estudiantes de sexto grado de la institución, con la ayuda de funcionarios de la CBC y el DACMA, sembraron en la quebrada Los Botina, ubicada en la vereda La Esperanza, diferentes tipos de plántulas, entre las que se encuentran guayacanes, robles, cedros y algunos árboles frutales. Estos últimos fueron plantados en las fincas aledañas. Yo pienso que deberíamos de ser más constantes con estos proyectos. Yo creo que si todos, todos, toda la comunidad de Felidia viniera aquí a sembrar, estaríamos protegiendo más el medio ambiente. Con el objetivo de educar a las futuras generaciones en la conservación de este tipo de ecosistema, tan complejo y vasto como es el bosque lluvioso, se les brindó a los niños charlas enfocadas en la siembra, el cuidado y la importancia que tienen los árboles en esta zona. Estamos sembrando para ayudar al medio ambiente, a la flora, al agua, porque el agua constituye también, digamos, los ríos. Ellos son ayudados por los árboles. A lo que llueve, ellos absorben esa agua y la expulsan hacia los ríos. Nos dio la idea para que se les dé un diploma a los niños de compromiso de que ellos sean los padrinos de cada árbol que sembraron. Esto con el fin de hacerle un seguimiento y garantizar de que los arbolitos que se sembraron hoy tengan una seguridad de crecimiento. Al ser un proyecto no solo de siembra, sino también de apadrinamiento de estas especies, se realizará un seguimiento en los próximos tres meses con el fin de garantizar el estado tanto de las plántulas como el ecosistema. Informativo CDC, otro compromiso con la región.